Lo habíamos dejado en el balance, en el balance del fútbol, que estábamos viendo lo que era aquello del documento contable por antonomasia. Vamos a ver el activo corriente, que nos quedamos en el activo no corriente. ¿Qué hay en el activo corriente? El activo que corre, el activo circulante de los clubes de fútbol, aquí hay los activos no corrientes mantenidos para la venta. ¿Qué es un activo no corriente mantenido para la venta? Es uno de los activos que está por acá, pero que decidimos venderlo. Pues en el fútbol, cuando usted ve activo no corriente mantenido para la venta, a veces, a veces, muchas veces, son futbolistas. Si yo, por ejemplo, a un futbolista no le quiero renovar, le tengo que decir, oye Pepe, que no te voy a renovar, que tal, es un golpe y tal. Yo creo que es más fácil decirle al futbolista, mira Pepe, ahora vas a reclasificarte contablemente y en vez de estar aquí como inmovilizado, intangible y deportivo, te vamos a ubicar como activo no corriente mantenido para la venta. El chaval igual no lo capta, pero quiere decir, Pepe, eres transferible. Por tanto, esta sería una cuestión para decirte que tengo un activo no corriente que, en principio, lo pongo en el mercado. Existencias, menor medida, corbatitas, las cositas, los productos. Y luego tendríamos deudores comerciales importantes, que es el dinero pendiente de cobrar de patrocinadores, de publicidad, temas de marketing, UEFA, federaciones, liga de fútbol, inversión financiera temporal, ajuste por periodificación y tesorería, el cash. Y si este es el activo, veamos qué es lo que hay en el pasivo. En el patrimonio neto debemos estar, ojo a vizor, con los fondos propios de un lado. Y luego otros conceptos como las subvenciones. Si nos fijamos acá, el patrimonio neto de 400 millones que tiene el conjunto de clubes de la primera división se construye a partir de fondos propios 322 millones y de subvenciones de capital 90 millones. Oiga, ¿las subvenciones son subvenciones? No exactamente. Es un tema que hay una parte que sí y una parte que no, que un día con calma ya le explicaré más adelante. Y alguien dice, ostras, ya que hay socios externos. Esto no me suena a balance consolidado. Sí, ¿qué club? Es el Real Madrid. El Real Madrid presenta cuentas consolidadas. No cuando ha ganado la décima, sino ya antes de haber ganado la décima. Lo hacía de esta manera. Y luego, pasivos no corrientes, que sería la deuda a largo plazo. Aquí hay una serie de partidas que interesa mirar. Fundamentalmente en deudas a largo plazo puede haber deuda de carácter bancario, deuda también con administraciones públicas. Y luego el pasivo corriente, que es la deuda a menos de un año. Y aquí, ¿cuál es, de alguna manera, la gran desproporción que tiene el fútbol español? El fútbol español tiene una desproporción porque veamos que con un activo corriente de 915 millones de euros, tiene una deuda a menos de un año de 1.995 millones de euros. Por tanto, quiere decir que estás desfasado, que no vas a poder pagar. Y acá, la deuda a largo plazo es de 1.223 millones. Y lo que hay es una baja capitalización. Permítame un momento que le enseñaré un gráfico. Vamos a ver el gráfico. Pues aquí está lo que sería el gráfico en el que se plasma el balance que acabamos de presentar. La inversión en activo no corriente, activo fijo, 2.704 millones de euros. La inversión en activo corriente, los 915 millones. Y el desfase, el desajuste, la deuda a corto plazo, supera con creces este activo corriente. Esto es malo. Y luego, nos encontramos con una deuda a largo plazo, que la deuda a largo plazo, 1.223 millones, viene a suplir la falta de capitalización de recursos propios que hay acá de 400 millones de euros. Pues esto es un balance. Hemos conocido un balance de cerca, hemos tocado un balance y lo hemos hecho, sin mencionar ningún nombre, en el conjunto de los clubes de la primera división de la Liga Española en la temporada 2012-2013, en la que, por cierto, el Barça del querido y añorado ya Tito Vilanova, recuerdo para él, consiguió otra vez replicar al Real Madrid con lo que fue la Liga también de los 100 puntos. En consecuencia, tema interesante en esta Liga que ganó el Barça. La última la ganó, la ha ganado el Atlético de Madrid, subcampeón de Europa.